Bueno gente acá estamos otro nuevo vídeo y bueno básicamente como venía en el título estábamos pepeando y tipo un chabón se intentó frisear adelante nuestro, o sea literal, adelante nuestro para no morir y bueno terminamos ganando y fue un clip bastante gracioso, así que no, espero que les guste, no queréis hacer la intro más larga, dejen like si les gustó el vídeo y nada, pasamos a los siguientes cuantos. Aca, hola, salí, salí, fui la skin, perdoname, perdoname pero te tengo que coger, no, que haces? Que me de una nomás? Que te pegue una no? Tiene manzanas, movete pelado, movete pelado, pelado troleaste una banda Tranquilidad, tranquilidad Te pego? A los dos te pego? A los dos te pego? A los dos te pego? Pobrecito, pobrecito No lo maten, no lo maten, háganle team, háganle team No lo maten, yo lo hago team, yo lo hago team No, y esto le van a romper todo encima Son unos gatos, yo estoy viendo si hay ganas importantes, si no se ayudan los otros Jajajajaja Lo tonta Eh, lo estrapeamos, lo estrapeamos boludo Pongo madera en la puerta Pongo madera en la puerta? No, la onda era madera en la puerta Lo tiene para atrás, lo tiene para atrás Ayuda, Rezu Le puse madera, le puse madera Peces de la faction A este A esto se que matar Pobre son muy giles, son muy giles Muy giles Son muy giles Lo recibo viene corriendo y dice Yo no fui Mira el chat quien fue Pobrecito Se esta rompiendo riñón boludo No, a esto si, a esto si los tenemos que matar Uh, fraseado Sentate nomas que hace calor Me agarrate en una mala pose Ah, yo tengo que vendón No, que es eso? Tremendo huevo de dragón boludo Se arrepio la boludo Se arrepio chero Ah, nico le dice nada porque tiene ganas de chuparlo No, le pegue bolita a nico No, le pegue bolita a nico Me agarré el puto boludo Que rico Me agarré el puto boludo Ahí está el Z tablón Hay que parla el Ferrari La próxima parla por acá en nero Que buena Sky boludo No se le puede tutiarlo Se le rota el cerebro Que grito de ese broso Olvídate, de una parla hasta arriba Bueno, fraseado Ya, por qué te dicen El Ferrari Z Ese está No, 600 bloques, 600 bloques Bolita, 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 bolita Para atrás, para atrás, para atrás Que lindo, yo no veo eso Le voy a correr la cabeza, le voy a correr la cabeza Le corrí la cabeza Ah, en medio, segundo antes y pelea para el otro lado No Lo hice y pelea para el otro lado, no Para acá, para acá, para ahí Casi, man El hijo de Messi, man ¿Tirás que hay que dar el Charrezo? ¡Nazi! No, Nacho, saqué el Roe Roe, 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 Roe Estoy dando las patas No veo ni una pata Dale, dale, dale Estás corriendo para el otro lado igual, eh El Roe, el Roe, no saqué el Kits Viene Hipotenusa No, no, si, si No puede ser, boludo Los veo, los veo, los veo ¡No! Topa Voy por eso ¿Qué te pasó? Estaba cambiando la almohadrida Un pelotudo, me estaba esperando, boludo Me estaba esperando, boludo Concha de la lora, casi me caga matando, boludo ¿De dónde estaba? Rezo, topa el guas Espera que no agarre el azúcar, no tengo azúcar Te pelobo, te pelobo Pero si yo no estoy Me están estufeando Sabe que hay que testarte para el azúcar Listo Dios, se me traba todo el cerebro ¿Por qué le puse tantas cosas a esto? Ahí está Ok, tengo re pocas fotos ¿Dónde están? Es Ferrali, Ferrali, Ferrali Se iba a morir Mentira, que se caeran todos una falda No, no, Nico, Nico No están, no están, Ferrali, Ferrali 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 No, no puedo Vale, le hazte Ok F, Promote, Ferrali 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 Ferrali, no Ok, estoy haciendo bloques Voy, voy, media SP5, media SP5, Nazi Está en un coso de agua, está en un coso de agua Dale, dale Lo tiene por el nether, eh Lo esperamos acá, lo esperamos acá, Resetín Hola No, güey, tampoco agarre confianza, nene ¿Dónde va? Está flayendo, está flayendo Bájenlo, bájenlo, bájenlo No, lo subí No, yo no quiero subir ahí, eh Yo no quiero subir ahí ni en pedo Todo lo que sube, tienes que bajar, boludo Me dejó por la suya, Clau, eh No, está lleno de gente, yo soy roe Hasta acá llegó a Rezo Dale, dale, dale No, 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 dale, dale Upa No me gusta que me sigan dos roes, boludo No me... ¿Cómo que dos roes? Hay dos roes de ataque que me están siguiendo Me metí a esta, me lo maté A casa Bueno, allá quedan dos roes, bien Si, lo te, porque Rezo no se saca ni en pedo No sé, tengo ser, tengo ser, estoy tomando Fanta ¿Por qué aclaras que falta? Ahí está No, yo tengo tomorado Vamos ¿Por qué haces ruidito, boludo, de desatisfacción? Boludo, ¿dónde le pegaste el Shasta? Tiene bloque Más o menos Ah, me quedan dos espadaderos nomás Me encantó, me encantó No, es estupendo Estupendo Hola Dale, basta Dale, basta Dios Uy, me gusta ese adaptar Dale, Rezo Dale, Rezo, ¿por qué lo empujás? Rezo no lo haces No, 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 no ¿Cuándo perleo? No, me caí en las muertas, me caí en las muertas Wolose Uy, que linda perla ¡Eнить forza 2, ¡ NTD! Timela, en jabas de manga creo Dios No me vence No tenemos más espada de oro No, esa es base Noo, le reflejé la perla Noows Me tire Lo vi ¡Yo me tire esto de rogue! igual lo tengo que bañar, lo tengo que bañar por oficial así que no pasa nada como es la temp ban x abajo not client un dia freezing MC pero saco un par de fotos boludo quería ver si hola se murió se murió se murió ay nico deja de tralear noo mira tremendo pito noo mira lo que es eso mira lo que es eso sacame una foto no 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 necesito que me salga una foto matenle matenle ya esta sacame una foto aca dejé el joder con la foto veniii quiero una foto ahi despues de otra vez te la saco venii allá te estan cogiendo ay este quiero que me traiga el culo me sigue por todos lados esta se cae el piso no nooo nos metemos? si 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 voy voy con ustedes hola otro nos metemos el franquito este este no tiene rango este no tiene se 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 tiene mi skin creo eh bueno no es tu skin que es fascia Me metí Si, una hecha de nueva meta Uh, la primera que tengo menos de 200 ping creo, eh ¿Cómo se llama la hecha de nuevo si le tiro de Ferrali? Toda la hecha de nico Scracial Bien, rey sube Ah, pero no estoy ni en su parte Ah, pero no estoy ni en su parte En la hotbar Ah, ya No tiene fire res amigo, una hecha de que nos quite, eh Voy, 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 le he intentado pegar bolita No, me la dolleo Le pego, le pego la Ahí, ahí, ahí Se levanta, se levanta ¿Dónde está yendo? Pero no Yo le puse el rally, ¿dónde está? Voltea, voltea, voltea Ah, 250 bloques Uh, es la mejor ola mía, le pegue, eh Está 100 bloques, está 100 bloques, es para la izquierda Se murió Una bolita No, no Una kill No, 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 sacaste 2 Acuata que va Está 0, hay que darle 1 Yo le doy Dale, dale 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 ¡Suscríbete al canal!